Elrojinegro.com Comparte tu pasión Tiene que ver con la continuidad de la identidad del club Se forjó a través de los años Y que bueno, se tiene hoy como un estabón más Y esperamos todo que se siga encadenando Con muchísimos éxitos Bueno, yo te agradezco Y aprovecho a mandarle un gran abrazo A toda la familia de U.S. Y bueno, agradecerle a ustedes su presencia Y el trato y el respeto De todo este tiempo Muchas gracias Gracias